Bienvenidos a otro video de su canal favorito de aplicaciones y tecnología descubre cómo hacerlo, esta vez te hablaré de ARA Suite, cómo descargar ARA Work gratis, pictogramas para enseñar. Antes de comenzar quiero recordarte que abajo en la descripción se encuentra el enlace directo a nuestro artículo donde encontrarás información importante acerca del tema, así que quédate y descubre cómo hacerlo. La tecnología busca mejorar técnicas para adquirir información, una de estas es ARA Suite, este es el nombre de un grupo de herramientas virtuales ideales para mejorar el aprendizaje y las técnicas de comunicación con los más pequeños y en esta guía aprenderás cómo puedes conseguirlo. Fue creado con la finalidad de mejorar la comunicación de personas y niños que sufran de alguna dificultad en este sentido, esto lo hace mediante la creación de pictogramas que van en conjunto a palabras claves para facilitar la recepción del mensaje. Al introducir una palabra clave ARA Work se encarga de proveer una imagen de su base de datos que concuerde con la misma, pero de no tener una al respecto puedes escoger una de tu galería sin problemas. Si no sabes qué es un pictograma te cuento que este es un gráfico de fácil comprensión que permite que la persona entienda un mensaje de forma rápida ya que utiliza imágenes asociadas a las palabras lo que lo convierte en una alternativa didáctica en la enseñanza. ARA Suite ARA Work es realmente una herramienta bastante útil, aunque no muchos la conocen esta es una alternativa bastante significativa en la enseñanza de niños, esto incluso lo mencionan muchos profesores que dan clases desde su casa. Dicen que con esta aplicación se refuerza de manera considerable las formas de comunicación y comprensión. Si quieres descargar ARA Suite ARA Work gratis en el artículo podrás encontrar un botón de descarga, luego debes esperar a que se descargue el instalador para proceder a ejecutarlo en tu ordenador, aunque también está presente en las tiendas Google Play y App Store. Una vez se descargue el instalador presiona y marca en ejecutar, luego sigue las instrucciones del asistente de instalación y para finalizar ya puedes entrar en inicio y buscar ARA Work. Una vez lo abra empieza a cargar y luego ya puedes empezar a usarlo y familiarizarte con sus herramientas. Este programa te brinda una serie de beneficios importantes, entre estos se encuentran que puedes crear presentaciones mucho más dinámicas, además de que es una herramienta poco conocida. En caso de utilizarlo como método de enseñanza aumenta la posibilidad de comprensión por parte del estudiante. Adicional es de muy fácil uso. Otra área en la que brinda bastantes beneficios es en la enseñanza de personas con autismo, ya que esta clase de condición aún genera bastantes dudas y hay muy poco conocimiento en la comunidad en general al respecto. En este sentido, con el uso de ARA Work puedes mejorar la forma de comunicación y aprendizaje, sobre todo en niños con autismo. Esta suite también presenta el proyecto TICO, el cual es un modelo informático que facilita y mejora los procesos comunicativos. Su sigla significa Tableros Interactivos de Comunicación. Esta se utiliza como base de ARA Suite y prepara cada panel informativo con las imágenes y los elementos auditivos que se hayan recopilado. Esto nace de una colaboración entre el Colegio de Educación Especial de Zaragoza, España y el Departamento Informático del país. También puedes utilizar muchas de estas herramientas de forma online por medio de la página ARA SAT. Esta te brinda un conjunto de opciones bastante útiles en el proceso de enseñanza como pictogramas para las palabras presentes en su base de datos. Para esto coloca la palabra que desees. Esto nos dará el resultado y de tener varios sentidos la palabra nos mostrará ejemplos para cada uno de estos. Una vez consigas el pictograma que buscas, puedes descargarlo y almacenarlo para darle uso con la aplicación que ya descargaste. Aunque también puedes trabajar de forma online, para esto entra en la opción herramientas online. Aquí tienes una gran variedad de alternativas como generador de tableros, de calendarios, de horarios, creador de símbolos, de bingos, entre otros. Solo debes presionar alguno y rellenar las características. Otra ventaja del uso de esta aplicación es que no tendrás limitaciones por licencia Creative Commons. Puedes usar del modo que lo requieras estas creaciones, siempre y cuando no sean con fines monetarios. Esto quiere decir que, aunque puedes tener la autoría de tus creaciones, estas son libres de ser usadas siempre que no te brinden un beneficio económico, ya que son herramientas educativas. Hay algunas recomendaciones que debes considerar al usar los pictogramas para enseñar. Por ejemplo, no es aconsejable el uso de palabras muy largas. La idea es que sea un mensaje sencillo y fácil de comprender. También procura mostrar a otras personas el mensaje para que te asegures de que este es lo suficientemente explicativo y fácil de deducir, para que no tengas inconvenientes al momento de realizar la presentación. ARA Suite es un proyecto creado entre el 2010 y el 2011. A partir de este último año ya estaba disponible su descarga de forma gratuita. Aunque en un principio era una versión beta, se convirtió en un programa completo, lleno de opciones y herramientas educativas. ARA World no es un programa para la enseñanza exclusiva de un niño con autismo, ya que facilita el aprendizaje de cualquier niño. Pero no solo eso, también puede ser usado en personas adultas y en una gran diversidad de áreas. Por ejemplo, en el aprendizaje de un idioma, ya que es más fácil aprender una palabra asociada a una imagen. Sin duda su uso no es limitativo, todo es cuestión de ser creativos al momento de crear un proyecto. Y de esta forma concluimos. Espero que haya sido de utilidad esta información. Si te ha gustado recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas seguir disfrutando del mejor contenido en Descubre Cómo Hacerlo. Adiós.